En este tutorial te quiero mostrar cómo puedes hacer una bolsa de tela como esta con un pantalón viejo. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para hacer este bolso yo voy a reutilizar ropa de mi hija que ya no usa. Tú puedes hacerlo con otro tipo de tela o tejido. Yo voy a reutilizar este pantalón de chándal negro con estas dos rayas blancas a los lados. Cortamos el pantalón para sacar las piezas que necesitamos. De esta manera me quedarán dos piezas grandes, en mi caso con las dos rayas blancas en el centro. Tomamos las medidas y cortamos según el tamaño que queramos hacer el bolso. Necesitamos dos piezas grandes que serán la parte central del bolso. Si quieres ver las medidas que yo utilicé, visita mi blog creareciclar.com En total van a ser dos piezas rectangulares grandes. Dos piezas rectangulares para los lados y estas piezas estrechas con las que voy a hacer el asa. El tamaño dependerá de lo largo que quieras el asa del bolso. Recuerda que puedes hacer un bolso un poco más estrecho, un poco más alto o utilizar otro tipo de tela o material. Yo le voy a hacer al bolso un forro por dentro. Para eso voy a reutilizar este tipo de tela, que es de una franela o camiseta. Y cortamos las mismas piezas que cortamos para el bolso, menos las de las asas que no las vamos a necesitar. En estas piezas del forro le voy a coser dos bolsillos. Estas piezas las recorté de otro pantalón. Estas piezas las vamos a coser por todo el borde. Puedes coserlo a mano o utilizar la máquina de coser. Si tú no le quieres poner bolsillos al bolso por dentro o no le quieres poner este forro, te puedes saltar este paso. Aprovecho para invitarte a que visites mi blog, crayreciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas más de reciclaje creativo. A mí me parece que ponerle bolsillos a la bolsa es una buena idea. Ahora vamos a unir estas dos piezas grandes por la parte de abajo. Yo siempre suelo utilizar la puntada recta, pero siempre para reforzar la costura suelo usar por todo el borde la puntada en zig zag. O si tienes otra máquina, puedes usar la puntada de overlock. Ahora vamos a empezar con la tela negra, la que va a ser el bolso. Le voy a coser esta tira de tela en la parte de arriba para reforzar la costura. De la misma manera como te comenté antes, primero hacemos una puntada recta y luego por todo el borde le ponemos zig zag. Esta pieza después la vamos a doblar así, hacia adentro, pero por ahora no la vamos a coser. Vamos a continuar con la confección del bolso. Cosemos por un lado la pieza lateral. Esta pieza será un poco más corta que el alto del bolso. Y de la misma manera, primero puntada recta y luego zig zag por todo el borde. Dejamos la pieza así, cosida solo por un lado. Hacemos lo mismo con la otra pieza en el otro lado. Cosemos por la parte de abajo la otra pieza grande. Antes de continuar con el bolso, vamos a hacer ahora las dos asas. Como el pantalón no me dio como para hacer una tira larga, voy a unir dos piezas para cada asa. Doblamos los dos lados hacia adentro y cosemos por todo el centro. Para unir o cerrar estas piezas, yo voy a utilizar la puntada en zig zag. Y previamente ya hemos unido las dos piezas, porque yo quiero que me quede un asa larga. Si además de la puntada en zig zag le quieres pasar también una costura recta a modo decorativo, estaría bien. Incluso si quieres, puedes utilizar un hilo de diferente color al de la tela. Así la costura ya sería un detalle decorativo. Ahora vamos a coser el asa al bolso. Tomamos la medida y marcamos el lugar donde vamos a coser el asa. Marcamos el lugar donde vamos a coser cada uno de los extremos. Luego hacemos lo mismo en el otro lado, para la otra asa. Antes de continuar les enseño cómo se ve el bolso hasta ahora. Hemos cosido las dos piezas grandes por la parte de abajo. Las dos piezas laterales a los lados de una de las piezas grandes y las dos asas. Montamos la pieza grande encima de la otra grande, porque ahora le vamos a coser las dos piezas laterales. Mira cómo se ve la parte del forro. Como ves, es igual a la otra. Las dos piezas grandes unidas por abajo, las dos piezas laterales. Luego montamos la pieza grande encima de la otra y las cosemos. La parte de abajo la debemos coser de esta manera. Esto lo conseguimos porque las dos piezas laterales son un poquito más cortas que la pieza central del bolso. Vamos a continuar cosiendo el bolso. Voy a coser la parte del asa con dos costuras, de esta forma. Recuerda que si quieres colaborar directamente conmigo, haz clic abajo donde pone unirme. Y muchísimas gracias por tu apoyo. Cosemos por los lados a la otra pieza lateral. Y este es el hueco que nos debe quedar en la parte de abajo, que vamos a doblar de esta forma y coser. Pasamos la máquina por aquí. Esta pequeña pieza o pestaña que le cosimos en la parte de arriba, todavía no la vamos a coser. Porque primero vamos a poner el forro. Primero le vamos a dar la vuelta al forro, para ponerlo del derecho, es decir, que la parte del revés quede hacia adentro. Luego vamos a meter el bolso por dentro del forro, que quede el revés de cara con el revés. Y ahora sí, cosemos por todo el borde. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta idea de cómo hacer una bolsa de tela con un pantalón usado, con ropa que tengas que ya no te sirva. Puedes hacer una bolsa súper práctica como esta. Y ya sabes que tu apoyo es muy importante para mí, por eso te pido que en este vídeo me regales un me gusta, me escribas un comentario, compartas el vídeo con tus amigos por las redes sociales, te suscribas a mi canal de YouTube y muy importante, activa la campana de las notificaciones. Así te llegará un mensaje cada vez que suba un vídeo nuevo. Y recuerda que también puedes visitar mi blog, craireciclar.com. En él encontrarás estas y muchísimas ideas de manualidades con reciclaje creativo y muchísima información más. En estas ventanitas tienes mucha más información de reciclaje creativo. Y no te olvides, suscríbete a mi canal. Y te espero en el próximo. ¡Chao! ¡Suscríbete!